Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo más polémica con el temita de los cojones de la violencia en los videojuegos Hoy vais a tener otra noticia más aparte de esta que he grabado anteriormente Y bueno, vamos primero con esto, que realmente es bastante interesante Bueno, ya sabéis toda la historia que haya habido en Newtown, ya sabéis, con la masacre y tal Esta del chaval de 20 años que han matado a 27 personas Bueno, lo llevo recordando todos los días, porque es que parece ser que todos los días en noticia Juntar eso con los videojuegos, y es totalmente horripilante, es horrible, es totalmente vergonzoso, es una porquería No sé cómo decirlo Parece ser que un chaval ha propuesto una especie de movimiento llamado Playout Que básicamente consiste en que tiren los videojuegos violentos a la basura Esto lo ha iniciado un chaval, ¿no? Parece ser que se ha puesto un cubo de basura en el que la gente tira sus videojuegos violentos Aparte de lo óptimo que yo estaría esperando ahí, el cubo de basura para llevármelo todo Porque hay que ser imbécil y estúpido En una sociedad donde tenemos una crisis enorme Sea en el país ya que sea, porque todo está fatal Es de estúpido, aparte de tirar ese tipo de cosas a la basura Lo vergonzoso y lo asqueroso que me parece ese tipo de propuesta Ya lo traigo un chaval, ya lo traigo un adulto, ya lo traigo quien lo traiga Realmente creo que la sociedad de Estados Unidos tiene un problema bastante grande En gran parte, ¿no? No todos, pero sí que algunas personas, ¿no? Tienen un problema muy grande al no darse cuenta de que la gente que hace daño son las personas No un videojuego ni nada, básicamente Y si nos ponemos un poco más lejos Lo que hace que hayan muerto tantas personas ha sido un arma, ¿no? La facilidad de conseguir un arma en cualquier lado En cualquier estanco, en cualquier estantería, en cualquier sitio donde compras tus puros En cualquier supermercado Puedes conseguir un arma en cualquier puto lado, casi en Estados Unidos Y es quizás lo más vergonzoso No sé por qué ese chaval no ha puesto la propuesta de tirar tu arma a la basura Y yo creo que hubiera sido más, ¿cómo decirlo? Más rentable Yo está claro, está claro lo que ha pasado La Asociación Nacional del Rifle, ya sabéis, controla la gran parte de Estados Unidos Ellos también han tirado mierda a los juegos violentos Y que no se extrañe que hayan pagado cierta parte de dinero a esta familia del niño Para que haga esta propuesta, ¿no? Esta propuesta tan lamentable, ¿no? Se ve que a lo mejor si es una persona más pequeña Pues la gente le va a hacer más caso Lo único que están consiguiendo es meter miedo a una sociedad que ya está asustada Porque si el vecino de al lado tiene un arma Yo también quiero un arma y que la quiero más grande, ¿no? Por decirlo de una manera, para defenderlo si me entra Parece ser que la mentalidad en Estados Unidos está siendo así Y así no se va a ninguna parte Y esto todo está salpicando a España Por decirlo de una manera Va a salpicar y está salpicando Luego abriremos un debate con este tema Está salpicando porque ya sabéis que algunos padres son muy susceptibles a este tipo de cosas Y ya pues empiezan a prohibir cualquier juego Aunque no sea violento Así que es cierto que la recomendación de Dades está para algo Está para seguirla, ¿no? Digo yo, vamos O sea, no hay por qué el deber de esto Porque no se prohíbe entonces también el porno La pornografía, estamos gilipollas O sea, no sé Si una cosa está hecha para menores Que fue los menores Si está hecha para adultos Que fue los adultos ¿Qué me va a decir a mí alguien que tire mi juego violentos a la basura? Porque ha pasado lo que ha pasado Si no tiene la culpa los videojuegos de ello De ese asesinato, de esa masacre Es totalmente todos los días Las mismas noticias de estos Todos los días lo mismo La misma machacando todos los putos días Todos los santos días con estas mierdas Realmente parece ser que se ha abierto una pequeña guerra Por decirlo de alguna manera Ellos parece ser que tienen las armas Nosotros tenemos los videojuegos No sé quién va a salir ganando Seguramente las personas que tengan las armas Pero lo que no se dan cuenta Es que la economía es un arma más grande Que cualquier ametralladora O lo que queráis llamar O cualquier misil O lo que queráis La economía es un arma muy grande Y los videojuegos estamos hablando De que mueven más que el cine Y más que la música Si no tienen los videojuegos Señoritos ¿Qué va a pasar de esa economía? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta gran parte se va a ir a tomar por culo? Espero que ya pronto Las desarrolladoras Y este tipo de gente Y empresas de videojuegos Empiecen a hablar Porque cuando hablen Subirá el pan Y cuando suba el pan Todos vamos a decir ¡Hostia! Ahora sí que se está liando Una bastante buena Espero que esto ya pase Que no vuelva a ocurrir Que no vuelva a suceder Seguramente tendremos más desgracias Seguramente pues Culparán también a los videojuegos Para hacerse que es la moda Ya sabéis Es que es la moda Es últimamente la moda Culpar a los juegos violentos Si yo ahora mismo Salís a la calle A la calle Y matase a todo mi pueblo Diría No Es que subía muchos videos a YouTube Y es que estaba trastornado Por los videojuegos A mí me meten un psiquiátrico Y mi libro de la cárcel Vosotros pediréis bien eso Que yo matase a toda la gente Estando cuerdo Y me dice Que sea No Tú un psiquiátrico Porque están locos Tan Convigo A cada vez De los videojuegos Y yo Ay sí 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 Y mi libro de la cárcel Por otro Me dice Esas Estupinadas Estúpidas Correctas O sea Es totalmente Gilipollas Y bueno Nada más Chavales Esto ha sido todo Parece ser que siguieran Para adelante Con esta propuesta De tirar los juegos Violentos a la basura Y bueno Veremos a ver Cuánto tiempo Siguen así Cuánto tiempo Van a ser tan Tontos De mirar otra parte En vez de mirar El problema Que tienen delante Que es básicamente Las armas Que cualquier persona Tenga acceso A cualquier arma O que un padre De mierda Sea tan Como decir Lo descuidado De dejar Un arma Al alcance De sus hijos Que en vez de proteger A su familia La está matando Pero bueno Parece ser que de eso No se va a dar cuenta Tampoco se va a dar cuenta Nadie Ni la prensa Ni la tele Ni nada Porque parece ser que Vende más Decir que los videojuegos Son malos Que decir que los videojuegos Son buenos Puesto que mucho dinero Hay puesto Por parte de la Asociación Nacional Del rifle Que parece ser que Controlan bastante Parte Y bueno Nada más chavales Esto ha sido todo Y nada Veremos a ver si la propuesta Está así y adelante Y nada Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao Chao